Científicos crean una audaz teoría de un anti-universo, en el que el tiempo corre hacia atrás. La creencia más arraigada que tenemos del universo es que este se creó después de un Big Bang y que este ha estado continuamente expandiéndose. Pero un grupo de científicos creen que nuestro universo es solo el gemelo de otro universo que se formó al mismo tiempo, pero se ha ido expandiendo en dirección opuesta. Esta es la audaz propuesta que publicó un grupo de cosmólogos del Instituto Perimetral de Física Teórica de Canadá. En este anti-universo, que como avanza en dirección opuesta al nuestro, dicen que el tiempo corre hacia atrás. Esta hipótesis es un intento de estos científicos de explicar de manera sencilla y económica varios misterios del universo, entre ellos la presencia de la materia oscura. En ambos lados de estos universos, el tiempo va alejándose del Big Bang, solo que en uno de ellos la flecha del tiempo indica la izquierda y en el otro la derecha. Cada uno de estos universos cree que es perfectamente normal, dice Lattam Boyle, uno de los autores de esta teoría. Solo que cada uno de ellos cree que el tiempo avanza hacia adelante. La teoría encierra otra posibilidad alucinante. Tal vez seamos nosotros los que estamos en este anti-universo y ni siquiera lo sepamos. Y la investigación abre otra pregunta intrigante. ¿Podríamos viajar a este otro anti-universo? No, no podemos cruzar al otro lado del espejo, dice Boyle. Eso sería viajar al pasado.